El presidente del Frente de Comerciales es Paul Bionero. Buenos días a todos sus compañeros que nos acompañan en la mesa principal y buenos días a todos los compañeros que están aquí desplazándose para decir presente en esta actividad. El comercio es una actividad tan antigua como la humanidad. El comercio es sin temor equivocado, es la más antigua de la interrelación del hombre que surgió como una recueta para satisfacer sus necesidades. Primero fue el intercambio de frutas recolectadas por peces, algunos animales, productos de la caza y la pesca. Con el incremento del grupo humano, luego de dejar las cabellas y formarse organizaciones familiares, sus nuevas formas de vida social eran las razones para encontrar nuevas necesidades de salud humana. Necesidades como la alimentación, el vestido y la vivienda. La simple pesca, la caza y la recolección de alimentos se constituyeron en la principal actividad que obligaba al hombre y a la mujer a interactuar entre sí. Es por ello que afirmamos que es el comercio en esencia el principal punto de interacción entre los hombres y mujeres. En República Dominicana, donde más del 50% de la población vive del empleo informal, los comerciantes, detallistas, mayoristas, pequeños y medianos supermercados juegan un papel primordial. Nadie mejor que el comerciante conoce el sentido de la población. Nadie mejor que el comerciante sabe cómo piensa la gente del pueblo. Nadie mejor que un comerciante interactúa con la gente de los padres. Es por eso que estamos aquí. Tanto apoyo a los candidatos a síndico y a senador por el Distrito Nacional, Roberto Salcedo, Reinaldo Pared Pérez, porque los comerciantes sentimos el corazón del pueblo. Y los comerciantes sabemos que el 16 de mayo el Distrito Nacional ratificará su voto a favor de Roberto Salcedo y Reinaldo Pared Paredes. No podemos aventurarnos y seguir los cantos de Sidera, de ese grupo que en otros tiempos ha manejado la administración de nuestra ciudad y no tiene nada que cibir. Porque lo único que hicieron fue aumentar la nómina. Los comerciantes mayoristas, dueños de subridoras, pequeños y medianos supermercados, distribuidores y denaristas, estamos convencidos de que el progreso no debe detenerse y que el progreso debe continuar. Los comerciantes como principal intermediario con el pueblo, estamos seguros que ese progreso solo lo representan los candidatos del Partido de Federación Dominicana. Porque así lo hacen sentir la gente que cada día visita a nuestro negocio. No está de más recordar que en medio de la crisis económica mundial registrada el año pasado, solo un gobierno, encabezado por el excelentísimo señor presidente, doctor Leonel Fernández Reina, pudo mantener la confianza de la gente y sacar a flote la economía dominicana. Vuelvo y repito, el comercio es la actividad de la economía de los pueblos, destinada a la relación de los sectores de producción y consumo que se realiza tanto en el área nacional como internacional. Y nadie mejor que los comerciantes conoce el sentir del pueblo. Es por eso, es por eso que aseguramos que este 16 de mayo el pueblo dirá para atrás no, seguimos para adelante. Es para adelante que vamos. Siempre para adelante, nunca para adelante. Por eso, este país seguirá con las autoridades cogresionales y municipales del Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Reformista Social Cristiano y el Roque Progresista. ¿Por qué? Siempre para adelante.